Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública consiguieron dar un golpe en contra del tráfico de drogas ya que capturaron a tres hombres al interceptar una lancha donde se traficaba un cargamento de droga, hecho que fue en aguas del Pacífico Sur, específicamente a 14 millas náuticas de Playa Garza. Localizándose 165 kilos o paquetes de clorhidrato de cocaína en el casco de la embarcación, deteniéndose a dos costarricenses y un colombiano, mismos que serán presentados al Ministerio Público para lo respectivo. Importante indicar y reiterar que es una zona en la cual estamos dando especial atención por la gran cantidad de eventos que se han presentado en los últimos meses. La tripulación detenida por el guardacostas estaba integrada por tres hombres, dos de ellos son de nacionalidad costarricense y uno más de nacionalidad colombiana. Estos ya se encuentran en la cárcel, pues gracias al trabajo policial en Altamara, cada uno le impusieron cuatro meses de prisión preventiva. Los sospechosos fueron identificados como Ramírez Jiménez, costarricense, 49 años sin antecedentes ni causas judiciales pendientes, Gurdian Arguello, costarricense, 37 años sin antecedentes ni causas judiciales pendientes y Valencia Castillo, colombiano, 41 años sin antecedentes ni causas judiciales pendientes en el país. Todo se logró en una operación realizada el fin de semana por el guardacostas costarricense, cuando los oficiales abordaron la embarcación sospechosa donde viajaban tres tripulantes y gracias a la experticia de los oficiales, estos observaron una apertura específicamente en el casco, detectando de esta manera que en el interior de la misma se encontraban varios paquetes rectangulares con aparente droga. Los oficiales del guardacostas emplearon su destreza para trasladar la embarcación hasta la estación del servicio al guardacostas en Quepos de Punta Arenas para su respectiva inspección por parte de la Policía de Control de Drogas, cuyos oficiales indicaron que se trataba de 165 paquetes con aparente cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga. La embarcación donde se trasegaba el cargamento con la droga fúbica y decomisada por el guardacostas se trata de una lancha tipo picuda sin nombre ni matrícula visible, de color celeste con dos motores marca Yamaha de 75 caballos. Al mismo tiempo, el trabajo policial permitió el decomiso de 31.000 colones de infectivo y seis municiones para calibre 9 milímetros.